¡Suscríbete al canal! Gracias por compartir estos minutos y como le dije, yo no soy un experto en economía, pero también muchas de las personas que nos ven necesitan un poco aclarar eso, sobre todo el clima de incertidumbre que existe en los actuales momentos en el mercado, en la banca, en la persona común que está preocupada por las fluctuaciones del dólar. Tengo un registro acá de que hoy llegó, por ejemplo en Costa Rica, a uno de los niveles más altos en los últimos 18 años. ¿Cómo ven ustedes esto? Ok, sí, tal vez para poner un poco en perspectiva y entender, como decía usted, qué ha pasado con las medidas de crédito, en Costa Rica uno puede tomar un crédito en ambas monedas, en dólares o en colones. Al Banco Central no le agrada tanto que busquemos créditos en dólares porque genera un riesgo si éste comienza a subir. Entonces hace unos par de años se comenzaron a poner unas medidas más bien para reducir ese tipo de crédito. El problema es que la incertidumbre debido al déficit fiscal, toda la conversación que se está dando en la Asamblea Legislativa, lo que ha hecho es que el crédito se desacelere. Obviamente la gente que está ahí en la casa dice, bueno, saco el crédito para el carro, para la casa, no, mejor me espero un poco. Me espero a ver qué pasa. A ver qué pasa, exacto. Entonces esto ha hecho que se desacelere un poco el crédito, la colocación. Desacelerar es que no hay mucha gente que esté desmotivada porque, como dice usted, es mejor esperar. Exacto. Piensan que es mejor esperar. Exacto, se postergan decisiones. Es bueno ser cauto, sin embargo hay decisiones que son muy de largo plazo, como una casa, que uno debería, si ya se siente cómodo, tomarlas. Pero sí es importante ser cauto y hacer los números que uno tiene ahí en la mente. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube? ¿Qué pasa si sube 10 colones o 20 colones? ¿Puedo seguir honrando las deudas o no? Eso es importante. Eso es lo que me pregunto yo, por ejemplo, si la persona gana en dólares y tiene el crédito en colones. En colones, exacto. Ahí hay una... ¿Pero le beneficia o...? Ahí le beneficia en ese caso, ¿verdad? Porque yo gano en dólares y si ese está subiendo, me beneficia. El problema es al revés. Ah, sí, gano en colones. Cuando yo gano en colones, ¿verdad? Y tengo un crédito en dólares. Ahí sí. Porque la cuota sube con solo que se mueva el tipo de cambio, ¿verdad? ¿Y estas medidas que dicta el Banco Central de Costa Rica, hacia dónde van dirigidas? Ok, entonces, como se estaba desacelerando el crédito, el Banco Central dice, esas medidas para desincentivar, o sea, hacer que la gente no busque ese crédito en dólares, mejor las voy a flexibilizar. Entonces, lo que hizo recientemente... Flexibilizar. Es decir, suavizarlas, ¿verdad? Es decir, ahora dice, yo creo que los bancos van a poder prestar más en dólares, ¿verdad? No les voy a pedir tanto, digamos, como cuando un banco presta, tiene que dejar algo guardado, ¿verdad? Como una especie de seguro, por así decirlo. De garantía. Entonces, se ha tratado de reducir para que los bancos se vean incentivados a colocar más crédito y poder reactivarlo. Es decir, que la gente lo busque. Esa flexibilización de las medidas son también... van a favor del usuario, del cliente, que entonces va a tener más facilidades. Más facilidades, exacto. Va a ser más fácil pedir un crédito en dólares, ¿verdad? Ahí el problema es que esto tal vez no soluciona necesariamente ese problema de la incertidumbre de la gente, ¿verdad? Porque el hecho de que me estén ofreciendo un crédito, no necesariamente me siento tranquilo para tomarlo, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro factor, ¿verdad? A tomar en cuenta, ¿verdad? Pero sí es importante que es algo positivo que el Banco Central y las entidades que regulan los bancos en Costa Rica están tratando de bajar, digamos, los requerimientos para los bancos, ¿verdad? Para que se pueda prestar más en dólares en este momento en que se está desacelerando un poco. ¿Y cómo le explico yo eso al ciudadano común que en estos momentos, por ejemplo, quiere tomar la decisión o está en esa coyuntura de la vida que le dice, vamos a ver si podemos cambiar e invertir en una casa, invertir en un carro, ¿cómo se le explica eso a un costarricense? En este caso, porque estamos hablando esta vez de las medidas del Banco Central de Costa Rica. Exacto, claro. Ahí es importante, ¿verdad? Tener muy en claro que el gasto, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Digamos, si es una casa, es una inversión de largo plazo, ¿verdad? Es algo que se busca para el plan de vida de todas las personas, ¿verdad? Entonces, es algo que vamos a usar y vamos a vivir ahí, ¿verdad? Pero sí es importante dejarnos márgenes de maniobra, es decir, no quedar tan socados, por así decirlo, ¿verdad? Que apenas se sale el mes, ¿verdad? Sino dejar un espacio. Si yo puedo, de repente, si me suben la tasa de interés, tengo que pagar una cuota, no sé, 50 mil colones más, 70 mil colones más, ok, yo debería decir, bueno, voy a tomar esta decisión, ¿verdad? Son las condiciones no ideales, pero puedo maniobrarlo, ¿verdad? Si yo veo que salgo muy, muy callado, tablas, ¿verdad? Ahí sí yo debería... Tablas sí puedo, puedo todavía. Tablas, digamos, todavía, pero si se mueve, es un problema. Si me aprieta mucho el bolsillo... Si me aprieta mucho el bolsillo, mejor esperar, ¿verdad? Tal vez para tomar una decisión de este tipo. Ah, pero usted es el banquero, por ejemplo, yo llego a la FICE a hacer algún trámite, a pedir un crédito, ¿cómo me trataría usted de convencer? ¿Cómo se balanzan esas dos cosas? Bueno, hay que recordar, exacto, que para un banco, obviamente, es importante colocar, pero también, idealmente, es que nos paguen ese crédito, ¿verdad? Entonces, siempre hay un incentivo... Sí, porque es muy fácil colocarlo, pero después recuperarla... Exacto, sí. ...que la gente me paga o aumenta la morosidad. Exacto, exacto. Entonces, hay un balance que hay que hacer entre poder colocar el crédito, pero a personas que tengan las condiciones para poder, digamos, llevarlo durante toda la vida del mismo, ¿verdad? Entonces, ahí, lo que se puede hacer perfectamente es eso exactamente, decir, ¿cuánto es mi cuota? ¿verdad? Y hacer unos escenarios ahí en las casas o incluso con el mismo ejecutivo de ventas del crédito, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube tanto? ¿Qué pasa si la tasa de interés? No, yo veo que todavía puedo, ¿verdad? Yo todavía podría. Entonces, bajo esos escenarios, puedo tirarme tranquilo, por así decirlo, a esa inversión, ¿verdad? ¿qué voy a hacer? Y usted cree que una recomendación sería aprovechar en estos momentos que existe esa facilidad para encontrar los créditos en dólares. Sí, yo vería eso algo positivo, ¿verdad? Que existe una flexibilización, que hablábamos, una menor cantidad... Y antes, como usted decía, no. Era un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, es probable que un sector de la población haya quedado, digamos, excluido de la mirada de los bancos. Porque decía, estos no pueden, ¿verdad? Entonces, con esto tal vez se hace más atractivo para los bancos ir a otros grupos de personas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, pero sí entender que estamos en una coyuntura, al menos en Costa Rica, digamos que es retadora porque está todo el tema del plan fiscal, ¿verdad? Eso implica mayor gasto, ¿verdad? Entonces, ese tema de los escenarios para la tranquilidad de cada día es muy importante, ¿verdad? Fíjense, don Errán, también que a la gente le preocupa mucho ese escenario que usted está planteando que tiene que ver con el plan fiscal, porque también existen rumores de que si no se aprueba, de que si sigue el déficit van a aumentar las tasas de interés. Entonces, uno como tiene un crédito y se preocupa. Claro, claro, sí. Ese es el tema en Costa Rica, ¿verdad? Y aunque va a costar un poco que pase, ¿verdad? Es lo ideal que se haga un plan fiscal, porque a largo plazo nos pone en un piso más sólido, ¿verdad? Mientras que si no pasa, lo que vamos a ver es estos comportamientos de tasas al alza, de repente el tipo de cambio también al alza, ¿verdad? Claro. Este, que todavía hay un espacio, ¿verdad? Y la idea es que el gobierno y todos los diputados, ¿verdad? La asamblea legislativa están trabajando en eso. Y sí va a ser un costo para todos, ¿verdad? Todos vamos a tener que tocarnos el bolsillo, pero nos va a dejar en un lugar, digamos, más tranquilos para poder tomar este tipo de decisiones de inversión y que no uno sepa que en el largo plazo no va a haber un impacto, digamos, grande en mi bolsillo, porque las tasas van a estar más tranquilas. O sea, que yo lo que estoy viendo es que es un buen tiempo, mientras se resuelve este problema del plan fiscal y el déficit fiscal, es un buen tiempo para invertir en un crédito en dólares, a pesar de lo que está pasando. Exacto. Pero el futuro se ve que es mejor. Para el futuro, exacto, digamos. Y suponiendo que pasa. Si hay una aprobación del plan fiscal. Exacto, sí, sí, sí. Eso es importante, ¿verdad? Pero sí siempre estar al tanto de esa parte que le decía que es muy importante, de que la cuota no va a ser fija, ¿verdad? Y que más bien la cuota, la expectativa es que se suba un poquitito, ¿verdad? Ya sea por el tipo de cambio o por la tasa de interés, ¿verdad? Pero sí tomar eso en cuenta de que, de hacer los números ahí, ¿verdad? En la casa. Así es. Muchas gracias, don Hernán. No, con mucho gusto. Gracias por explicarnos, ¿no? Porque de verdad, yo me siento que sí aprendí. Ah, qué bueno, qué bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, era Hernán Varela hoy con nosotros en nuestra sección de Economía, conversando con el gerente administrativo de portafolios de la FISE, acerca de estas últimas medidas del Banco Central de Costa Rica, de incentivar a la banca comercial a lo que sería el ahorro en el crédito en dólares. Amigos, en la información que estamos manejando a esta hora, desde esta sección de Economía, acá en C24 Noticias, recuerden que somos 24 horas conectados con la información.